Pues realmente salí de la Copa América y estaba de vacaciones y mi empresario me dice que hay una posibilidad de ir a Cruz Azul, la verdad que me tomó de sorpresa porque es un equipo muy grande y el actual campeón. La verdad que me sentí muy feliz y muy ilusionado y ahora que tengo la posibilidad de ser presentado por Cruz Azul, la verdad que estoy muy feliz, muy contento. Gracias. Por favor, Marcelino Fernández del Castillo. ¿Qué tal, Romulo? Buenos días, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cómo llegas físicamente? Decías que estabas de vacaciones, el equipo ya hizo pretemporada. ¿Cómo está esta situación contigo? ¿Cuándo crees que puedas jugar? Y el tema migratorio también, si nos pudieras ahondar un poquito en cómo está la situación para más o menos tener un panorama de cuándo podrías integrarte lleno al equipo. Buenas tardes. Bueno, después de la Copa América pasé un tiempo de vacaciones, pero luego retomé los entrenamientos particulares con preparadores físicos y la verdad que no estoy al 100% obviamente físicamente, pero estoy bastante bien. la documentación. Espero que se pueda resolver lo más pronto posible y si se resuelve en estos días ya quedo a disposición del entrenador, del cuerpo técnico para el partido del miércoles. Gracias, Marcelino. Salvador Pérez, por favor. Muchísimas gracias, Charlie. Romulo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a México. Espero que todo esté bien. Oye, Romulo, yo quisiera preguntarte, cuando te hablan de Cruz Azul ya hablabas un poco de que te hablaba tu agente un poco de la posibilidad de llegar a Cruz Azul, pero viendo todo lo que ha sido Cruz Azul, al final de cuentas el torneo pasado sale en campeones después de muchos años sin poder hacerlo. ¿Cómo tomas esta situación ahora llegar a un equipo en sí que tiene esa presión encima de lo que consiguieron en el torneo pasado con esa presión de salir bicampeón por el hecho de que es un club grande? Romulo, gracias. Sí, es una responsabilidad bastante grande, pero bueno, una responsabilidad bastante bonita también de encarar ese tipo de situaciones. La verdad que me siento muy feliz, muy contento de estar en este gran club y espero que puedan salir las cosas de la mejor manera. Es el actual campeón, como bien dices, y créeme que de mi parte estaré a disposición para hacer las cosas bien y poder salir campeón nuevamente. Vengo bastante ilusionado por nuevos retos, nuevos sueños y la verdad que desde que llegué me lo plantearon también mis compañeros, el cuerpo técnico de esa misma forma y vengo para hacer historias si Dios quiere. Gracias, Rodrigo Corona, por favor. Hola, ¿qué tal, Romulo? Buenas tardes. Rodrigo Corona de la Agencia EFE. ¿Qué se habla del fútbol mexicano en Venezuela? Es una liga donde han triunfado tus compatriotas tuyos. ¿Y cómo te ayudará el estar aquí para seguir en la mira de la selección? Gracias. Sí, la verdad que es un fútbol bastante competitivo. Ya lo venía siguiendo hace mucho. Me gusta el fútbol mexicano. Tengo un amigo, Fernando Aristigueta, que cuando se dio la posibilidad de venir a la máquina, me habló muy, muy bien del campeonato mexicano y me interesó mucho más de lo que ya me interesaba. También hablé con un jugador que pasó por Cruz Azul, que es Fabio Santos, del lateral izquierdo. Y me habló maravillas también del club y pues la verdad no dudé ni un poco en aceptar la oferta de Cruz Azul. Armando Melgar. Gracias, Carlos. Buen día, Rómulo. Armando Melgar de Diario Récord. Saludarte. Me imagino que a tu llegada ya pudiste hablar con el profe Reynoso específicamente de la exigencia que tiene este grupo, de lo exigente que suele ser él y su cuerpo técnico y sobre todo de las expectativas que se han generado en redes sociales. Con tu llegada se habla mucho ya incluso hasta del número que podrías usar la camiseta número 10. ¿Qué te ha dicho el profe al respecto y qué tanta responsabilidad sientes en estos momentos? Gracias. Sí, bueno, como había dicho, hay mucha responsabilidad, pero una responsabilidad muy bonita que me gustaría afrontar. Hablé, sí, con el entrenador, hablé con mis compañeros y todos me dieron una bonita bienvenida. La verdad que me sentí muy feliz de la forma que me recibieron. El entrenador sí, obviamente, me dijo que iba a contar conmigo, que tenía una responsabilidad bastante grande, que me iba a exigir mucho más que a mis compañeros porque vengo llegando, obviamente. Y, bueno, la verdad que estoy a disposición para eso, para trabajar, para hacer las cosas bien y sumar a ese gran grupo. Por favor, Oscar Zamora. Gracias, Charlie. ¿Qué tal? Rómulo, ¿cómo estás? Para la gente aquí en México, bueno, vienes llegando, pero para la gente aquí en México que no te conoce, que no te ubica bien, cuéntanos un poco cuál es tu posición, de qué juegas, cuáles son tus virtudes. Gracias. Bueno, sí, juego por la izquierda, ofensivamente, también de enganche o por la derecha. Bueno, mi privilegio que tengo es mi pelota parada y mi gran pegada. Espero entrenar bastante para poder estar bien durante el campeonato. Gracias. Última pregunta, por favor. Rubén Beristain, de Lesto. Hola, buen día, Rómulo. Te saluda Rubén Beristain, del periódico Esto. Con tu incorporación a Cruz Azul, te conviertes en el primer venezolano en la historia del equipo. ¿Qué significa esto para ti y para tu nacionalidad también? Felicidad. La verdad que cuando pienso que soy el primero venezolano a estar en un club tan grande como Cruz Azul, la verdad que siento mucha, mucha felicidad. De verdad. Mi familia me lo hizo saber también que está muy, muy orgullosa de mí. Y la verdad que siento felicidad. Siento ganas de entrenar, de ayudar a mis compañeros. La verdad que vine bastante motivado y espero que todas las cosas puedan salir bien. Quería aprovechar y agradecer a todos los hinchas que me mandan mensajes, me recibieron bastante bien. Y a todos los venezolanos que también me apoyan bastante, que me dejaron saber su cariño por las redes sociales. La verdad que estoy muy contento y muchísimas gracias por ese recibimiento.